Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien, te vamos a contar la operación para que Cristiano Ronaldo regrese al Real Madrid. Antes de continuar amigos no olvides darle me gusta al video, comentar y suscribirte al canal. La Juventus está dispuesta a facilitar el fichaje de Cristiano Ronaldo al Real Madrid a cambio de Isco. La Juventus insiste que el fichaje de Isco y por valoración podría entrar en un intercambio con CR7. El Real Madrid sigue dándole vueltas a la viabilidad de fichar a Cristiano Ronaldo. La Juventus de Turín quiere aligerar el monstruoso salario además de obtener rédito por el jugador de 36 años y vería con buenos ojos un intercambio. Piden 29 millones de euros por el portugués además de Isco por canje. Es una buena opción para la vecchia señora. La Juventus de Turín se ahoga económicamente y busca vías de escape para salir de esta presión. Los italianos saben que Cristiano Ronaldo termina contrato el 30 de junio de 2022. Es la mejor opción posible para sacar dinero rápido. Una venta para aligerar el salario y que es de respiro para los italianos. Ya está en el aire. Jorge Méndez le ofrece el Real Madrid y los transalpinos verían con buenos ojos el intercambio de Isco a Larcón. El malagaño sigue siendo el gusto de Andrea Pirlo y sigue siendo necesario para el fútbol de la Juventus. Jugador técnico de fútbol y de toque para poder aliviar la jugada desde el centro del campo. Isco entra en los colanes del entrenador para la próxima temporada desde Turín. No verán con malos ojos un intercambio de jugadores. Está dicho en Italia que piden 30 millones de euros por Cristiano Ronaldo. Ese precio es parecido al del valor actual y al dinero que podría llegar a pedir Real Madrid por Isco. Un montaje económico quedaría como válido ese cambio a futbolistas entre equipo blanco y los bianconeros. Cristiano Ronaldo sigue callando bocas en Italia. Tiene 36 años pero su mentalidad es del joven que inicia una nueva carrera y está empezando. Se cuida físicamente y ve muy posible la llegada hasta los 40 años en la élite del fútbol. El portugués metió tres goles el fin de semana de forma perfecta. De cabeza, pierna derecha e izquierda. En apenas 32 minutos antes Cagliari y respondió así. Con eso toda la rumorología se centraba en él. Bien amigos eso es todo. Tu copia del fichaje de Cristiano Ronaldo para regresar al Real Madrid. ¿Te gusta o no? No olvides darle like al video, comentar, suscribirte a Fútbol Total. ¡Suscríbete al canal!